Un, dos, tres, un pasito para adelante Un, dos, tres, un pasito para arriba Creo que era así o no era así Este... Eh, perdón, ¿a mí? ¿Sí? ¿Cómo? Acérquese Ah, pero yo había hablado sobre ese tema ¿Se acuerdan que había realizado un video? Bueno, vamos a... Ahora sí les voy a pasar a hablar Sobre esto, ¿no? Vos podés rendir en la comuna número 9 Más allá que seas de otra comuna, ¿no? Y esto en un video había explicado ¿Por qué? Lo de la comuna es lo mismo En el sentido de que podés rendir en cualquier comuna Por ejemplo Hay gente que viene y... Y está viviendo por la zona de la 9 Que es Matadero, Linier, Villa Luro Aparca Bellaneda Pero que tiene el domicilio en Balvanera O tiene el domicilio en Barraca O en Belgrano Como pasó últimamente con una chica Y... Este... Bueno, sacó y vino a rendir en la 9 Y le fue bien Y hay otra gente que va a otras comunas Obviamente donde se mueven Eso es... Justamente es para que vos hagas el trámite cerca Porque antes renegaban mucho Y decían Uy, tengo que ir a Roca Y vivo hablando de Belgrano Tengo que cruzar toda la capital Para ir a hacer un trámite en Roca Ahora lo tenés en tus comunas Y de esta manera Es que tenés los exámenes de manejo En cada comuna Ahora, si vos querés rendir en la 9 Y tenés la dirección Que se yo En la zona de microcentro Bueno Sacá y rendís en la 9 Vas a hacer todos los trámites igual Pero así es con todas las comunas No es que solamente Que vengas a la 9 Nada más que yo estoy En el área esta De esta zona Por eso es que subo mucho material Me encantaría estar por todas las comunas Haciendo simulacros Pero no se puede Por un tema de logística Pero mis compañeros Sí Por eso tenemos compañeros Que lo hacen Así que bueno Eso les quería aclarar Y bueno Decirles que pueden rendir Sí Pueden rendir